Tal como se hiciera en clásicos anteriores, para la final de liga con CACAF a disputarse entre Tigres y Rayados la semana próxima, no se permitirán las caravanas de las barras. En rueda de prensa encabezada por el secretario general de gobierno Manuel González y directivos de ambos clubes deportivos, se informó que, además de dicha medida, en esta ocasión no se permitirá el festejo en la macroplaza, dado a que se encuentra instalada la réplica de la Capilla Sixtina. Los dispositivos van hacia el no festejo en la esplanada de los héroes. Nosotros no podemos impedir que la gente festeje a lo largo y ancho de la ciudad, pero no oficialmente propuesto bajo promoción de uno de los equipos, que resulte triunfador esa noche. Alberto Palomino Garza, vicepresidente del Club Tigres, mencionó que los aficionados que no acaten la indicación y participen en caravanas serán sancionados. Si llega a haber una caravana de la Plaza de Toros al universitario, se les va a prohibir el acceso a la zona que tiene establecida el grupo de animación La Adicción en el Estadio de Rayados. Igual, si los tígeres hacen una caravana de la Pastora al Estadio de Rayados el 1 de mayo, como anteriormente se hacían esas caravanas, se les va a prohibir el acceso al grupo de animación en la zona asignada en el Estadio Universitario. Asimismo, el vicepresidente administrativo de Rayados, Tonatiuh Mejía Moisés, recordó algunos de los acuerdos del 2 de octubre del año pasado, refrendados para esta final de Conca Champions. Número uno, prohibir en forma definitiva el acceso a los estadios a los aficionados como para el de vuelta, agendado para el 1 de mayo en el Estadio de Rayados, contempla a 2.600 elementos entre seguridad pública y privada. Con imágenes de Aarón Armenta para Canal 28, Cintia Elizondo.